Ella no decidió volver y su radioactividad la hizo caer Ella no, nunca volverá, era dura y marginal Y le iba bien sin mí, no hace sol en Nueva York Cuando suenan los dos, ella me ha hecho enloquecer No la dejo de buscar, ella no decidió volver Y su radioactividad la hizo caer Ella no, piensa regresar, ella odia esta ciudad Odia envejecer, ay Ella me ha hecho enloquecer Hace frío en Nueva York Lo que no puedes pagar, no lo dejes a beber Ella no decidió volver y su radioactividad la hizo caer Ella no, nunca volverá, era dura y marginal Ella no decidió volver y su radioactividad la hizo caer Ella no, piensa regresar, ella odia esta ciudad Odia envejecer, ay, ella no decidió volver y su radioactividad la hizo caer Ella no decidió volver y su radioactividad la hizo caer Ella no, piensa regresar, ella odia esta ciudad Hoy envejecer, ay o no decidió volver y su radioactividad la hizo caer La hizo caer, respondió geriatrón,ς s Francisco Verde, S almacen типа Gracias por ver el video Gracias por ver el video